Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo soy Peter y bienvenido, bienvenida a un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo de Disney. El día de hoy, señores, señores, llegaron los estrenos del mes de septiembre en Disney+. Pero antes en mi video anterior yo les pregunté cuál era ese personaje experto en redes sociales y Ana Edis18 dice que cree que el experto en redes sociales es Thea. Me encuentran en París ya que sabe cómo subir rápido de seguidores. Thea es súper experta y ahorita hay muchos personajes que son súper buenos con las redes sociales y creo que les voy a pedir consejos. Pero si tú quieres que tu comentario aparezca en el próximo video tienes que responder la siguiente pregunta. ¿Con qué personaje de una serie o película de lo que sea te identificas más? Puede ser de Disney, Netflix, Amazon Prime, HBO, todos los streamings y producciones que hay en el mundo porque en septiembre se vienen unas reseñas diferentes a lo que han visto en el canal. Pero no nos adelantemos a eso. Deja tu respuesta aquí abajo y tu comentario puede aparecer en el próximo video. Pero bueno gente de YouTube, los estrenos del mes de septiembre. ¿Qué onda que ya se está acabando el año? Yo sé que todavía le faltan algunos meses pero para mí llegar a septiembre es ya casi llegar a la parte final del año y es como una locura. La verdad es que este mes de septiembre los estrenos vienen con todo porque hay series, películas, documentales, cortos, originales que llegan y ya quiero contarlos todos. Así que comencemos este video. Comenzando con las series originales tenemos el 8 de septiembre el estreno de la serie Doogie Kamealoja MD. Protagonizada por Peyton Elizabeth Lee, veremos a una chica de 16 años llamada La Hilla quien es súper crack a la hora de alguna emergencia médica. Ella tiene que afrontar varios retos pues está pasando por su adolescencia y además es una doctora reconocida por lo que su vida puede que se tambale un poquito. Esta serie llega con un capítulo semanal a partir del 8 de septiembre. Aquí mismo llega la serie de Star Wars Visions. A todos esos fanáticos de Star Wars ya empiezan a darnos estos contenidos que tanto estábamos esperando y esta es una serie animada que Lucasfilm hace en un estilo anime japonés con nuevas historias de personajes de la saga de Star Wars. Esta serie llega completita el 22 de septiembre. En cuanto a las películas tenemos un especial y una película. Pues a partir del 3 de septiembre podremos ver Happier Than Ever, una carta de amor para Los Ángeles. Un especial bastante musical protagonizado por la mismísima Billie Eilish. Así que si ustedes son súper fans de su música, es un especial que no se pueden perder. Ya dije que es a partir del 3 de septiembre, es a partir del 3 de septiembre. Asimismo una película que lleva guardada muchísimos años y nada que la estrenan los nuevos mutantes. En donde 20th Century Studios junto con Marvel Entertainment nos traen una película de suspenso y terror ambientada en un hospital aislado donde un grupo de jóvenes mutantes se encuentran internados para su observación psiquiátrica. Tras una serie de hechos extraños se pondrán a prueba sus nuevas habilidades como mutantes y sus amistades mientras luchan por salir de ahí con vida. Es una película que tiene como fecha de estreno cada vez se estaba atrasando más que salir en el cine que no. Pero por fin dijeron llega Disney Plus este 15 de septiembre. Asimismo fanáticos de Carlos Rivera este 24 de septiembre llega el documental Carlos Rivera Crónicas de una Guerra en donde el artista mexicano nos lleva de la mano a lo largo de este documental para mostrarnos los preparativos y las dificultades que tuvo detrás del gran tour titulado Guerra Tour. Un espectáculo como nunca antes visto de este artista llegará a Disney Plus a partir del 24 de septiembre. Asimismo en septiembre tenemos también el Pixar Fest. Comenzando desde el primer día del mes llegan los cortos animados de la vida de Doug en donde veremos diferentes aventuras con Doug acompañadas de Carl y Russell de la película Up. Todos los cortos llegan a partir del 1 de septiembre. Y de Pixar también llega un nuevo corto titulado Spark Story 20 y tantos en donde nos muestran de forma tan real lo que es llegar a los 20. Lo estoy esperando muchísimo este corto. Unos días eres un niño escondido esperando que nadie se dé cuenta que tienes miedo y otros días tienes que ser ese adulto profesional que ya tienes que hacer por lo que empiezas a cumplir a partir de los 20 años. Una historia con un personaje lleno de inseguridades donde fingimos que tenemos todo bajo control en esta vida adulta llega a partir del 10 de septiembre. El 17 de septiembre también llega el corto titulado Nona en donde la abuela Nona solamente quiere pasar una tarde viendo su programa de luchas favoritos EWW Smash Down. Pero la visita inesperada de su nieta René de 5 años hará que ella tenga que elegir entre sus dos cosas favoritas. Una historia súper linda entre una abuela y su nieta que ya quiero ver a partir del 17 de septiembre. Y el 24 de septiembre nos contarán cómo está Pixar creando todas estas nuevas historias. Pues llega a Spark Story. Donde todo un documental detrás de cámaras y cómo surgen estas ideas que la verdad llegan a tocarnos el corazón. Asimismo, esto no es todo en Pixar Fest. Pues también se agregan cortos que no estaban en la plataforma. Pues a partir del 3 de septiembre llega las aventuras de André y Wally B. Y también el corto de Teen Toy. El viernes 17 de septiembre llega el corto del sueño de Red. Y el 24 de septiembre el corto de la leyenda de Moon. Asimismo, llegan nuevos episodios de series que ya están disponibles en la plataforma. Como lo son What If, Socios y Sabuesos, Chip y Dale, Vida en el Parque y el último episodio también de Monsters at Work este 1 de septiembre. Y este mismo día también llega un nuevo episodio de Marvel Leyendas. El episodio de los 10 anillos. Previo al estreno de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos en los cines este 2 de septiembre. Y si querían que aquí hayamos terminado. Obviamente no, tenemos nuevas series y películas que se agregan a la plataforma que ya habíamos visto en otro lugar antes. Pero ahora podemos ver en Disney+. Las series son las siguientes. El 1 de septiembre podremos disfrutar de la 4ª temporada de Acampados y la 1ª temporada de la serie documental Wild Argentina. El 8 de septiembre podremos disfrutar de la 2ª temporada de Hobby Hobby. El 15 de septiembre tenemos varios estrenos. La 1ª temporada de la serie de Herederos de la Noche. La 1ª temporada de Spidey and His Amazing Friends. La 1ª temporada de Marvel's Spider-Man Maximum Venom. La 1ª temporada de Gigantosaurus. Toda la serie completa de Zeke y Luthor. Y las 2 temporadas de la serie documental Secreto en el Océano. El 29 de septiembre tendremos la 1ª temporada de Ripan de Noah. Cortos de Mafalda. La 2ª temporada de Miracle de las Aventuras de Ladybug y Cat Noir. Las primeras 2 temporadas de la serie del Zorro. Y la 2ª temporada de Nat Geolab. En cuanto a películas y especiales, el viernes 17 de septiembre tendremos películas como Marley y yo, Mi hermano persigue dinosaurios, La ola sin fronteras, Tumbas bajo el Nilo. Y Disney Broadway hits a London Royals Arbord Hall. Según yo te lo dije bien, ese nombre estaba un poco largo. El 24 de septiembre tendremos el especial de Disney Princess Remix and Ultimate Celebration. Asimismo tendremos el documental de Amazonia Eterna y la película del robot. Quiero ser más que un robot, un héroe real, no de ficción. Esa película me encanta, yo quiero que se estrene este 24 de septiembre. Pero bueno gente de YouTube, estos son todos los estrenos que llegan a Disney Plus en el mes de septiembre. ¿Cuál es tu favorito? ¿Ya estás listo para ver nuevas series, películas y todo lo que se agrega a la plataforma? ¿Qué estás esperando de esta serie, de estas películas en el mes de septiembre? Deja todo aquí en la sección de los comentarios y en las redes sociales que están apareciendo en pantalla. Tengo Instagram y TikTok para que vayan a visitar y estemos cada vez más conectados. No se te van a dar un gran me gusta, suscribirte, activar la campana y las notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad del maravilloso mundo de Disney y de todos los servicios de streaming porque vamos a empezar a hacer reseñas de muchas cosas que estoy seguro que les van a encantar. Así que no se despeguen de este canal porque yo soy Twitter y a ti te veo mañana en un nuevo video donde hablamos de todas las novedades del mundo del cine y la televisión. ¡Chao!